Los doctores tienen fama de tener mala caligrafía. Sumedico.com tiene la fama de ser la guía médica más completa en Internet. Sumedico.com, una forma sencilla de entender lo que te preocupa. Lo vamos a tomar de los hombros sin miedo, lo vamos a mover, movimientos firmes pero al mismo tiempo gentiles. Es decir, no lo voy a sacudir, porque muchas personas cuando caen de su propia altura se llegan a lacimar las cervicales. Si tú lo quieres exorcizar, entonces lo puedes lesionar más. ¿Estamos de acuerdo? ¿No entendiendo? Y al mismo tiempo, ¿qué le vas a decir? Tú lo mueves y le dices, hey, me escucha, ¿le puedo ayudar? Me escucha, ¿le puedo ayudar? Por lo menos dos veces. Si lo puedes y gritan, es mucho mejor. La cosa es que la persona sienta que le estás hablando y que lo estás moviendo. Vamos a checar el estado de conciencia ahora. ¿Estás bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me puedo ayudar? ¿Me escuchan? Muy bien. Si la persona no responde a estos dos estímulos, nos vamos a un estímulo tercero, que es un estímulo doloroso. Vamos a plantear dos estímulos dolorosos. Y de estos dos, ninguno va a parecer la agresión. Lo tomaste de los hombros, ¿cierto o no? Sí. Ahora te vas a subir y exactamente a los lados del cuello están los trapecios, los músculos trapecios que están aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a dar dos buenos apretones, pero al mismo tiempo le seguirás diciendo, hey, me escucha, ¿le puedo ayudar? ¿Me escucha, le puedo ayudar? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer en estos momentos, filiadores? Sí. Checar el estado. Checar el estado de... Conciencia. Muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer? Checar el estado de conciencia. Ahora. ¿Estás bien? 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 No respondió al estímulo doloroso. Aquí son ciertas. Ahora, quiero que todos, su dedo medio, lo flexionen así. Este es el medio. Ahora, vas a poner el nudillo en medio del pecho de la víctima. Vas arriba. Si es mujer, exactamente arriba del pliegue de los senos. Bueno, pues eso es un estímulo doloroso que podemos también emplear y que no parece una agresión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer, auxiliadores? Checaron, estoy en la conciencia. Adelante. Ahora. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Si yo aplico un estímulo doloroso bien, bien hecho, y la víctima no me responde a dicho estímulo doloroso, ojo, esa persona, ese paciente, tiene un problema aquí arriba. ¿Y cómo te podría responder? ¿A dónde? ¿Cómo respondrías? ¿Cómo puede responder? Que haga esto. Si tú le haces así o le aprietas aquí, va a hacer esto. Puede decir, hay, o puede inclusive retirarte la mano, y estando inconsciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Una persona que sí responde al estímulo doloroso, podemos pensar que neurológicamente está está. Esta posición se llama posición de recuperación, y solamente la voy a utilizar cuando la persona esté vomitando. Puede vomitar que he contenido gasto, sangre, cualquier otro fluido. ¿Estamos de acuerdo? La mano de la víctima que está más cercana a mí, la voy a flexionar, y voy a levantar la cabeza apenas y entre la mano. Si yo hago este movimiento, estoy haciendo una hiperextensión del cuello, y entonces es lo que ya logré, lesionar el cuello. Levanto la cabeza apenas y entre la mano de la mano. Me voy a la extremidad inferior, más lejana a mí, que es la izquierda de ella, lo que voy a hacer es, le encenderla completamente. ¿Hacia dónde voy a lateralizarla? ¿Hacia allá o hacia mí? Está vomitando, ¿eh? ¿Hacia allá? Muy bien. Si yo la muevo hacia allá, ¿qué va a pasar con la cabeza? Vierde la protección de la cabeza. Entonces siempre es hacia ti. Oye, pero está vomitando. No importa. Hasta te va a servir para que sepas que está vomitando. ¿La vas a jalar donde puedas? No. Una mano va al hombro, y la otra mano va a las crestas ilíacas. Localiza en sus huesos de la cintura. Ok, eso me da mayor soporte. Hombro, cintura, y cuento tres. Uno, dos, tres. Y suelto. Hombro, cintura, y cuento tres. 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 Hombro, cintura, y cuento tres.